Amigas y amigos, muy buenas tardes. Será justicia al elemento de la Policía de Morelia que murió en cumplimiento del deber. ¿Alguien tiene por ahí la foto del elemento de la Policía de Morelia? Murió en cumplimiento del deber. Yo quiero primero agradecer a todos los que confían en nosotros. A todos los que hacen posible esta revolución. A todos los que nos dan la información que nos conduce a lograr que sea justicia. En esa camioneta llegaron a robar hace algunas semanas un hospital ubicado en la colonia J. Mújica, en el centro de Morelia. Un hospital en el que acababan de pagar a una paciente una fuerte cantidad de dinero porque le iban a dar de alta. Llegan en esa camioneta, esperan unos minutos, luego llegan al hospital, amarran a las víctimas, los amagan. Y le disparó en el pecho y al dar vuelta a la policía nos comprometimos a que se haría justicia. Hoy tenemos asegurada la camioneta y tenemos a un detenido. Ella es la compañera del deber. Hoy se le está haciendo justicia. Hoy estamos logrando que ella esté un poco más tranquila. Me dicen que se está cortando la transmisión. Estamos en una zona donde falla... Gracias a todos los que hacen esto posible. La camioneta... Acercate. Aquí tenía manchas de sangre. Chécate la señal. Todo esto seguramente el peritaje arrojará que tiene residuos de sangre. Acá todo esto y acá nada arriba. Todo eso tiene residuos de sangre. ¿De aquel lado tiene el balazo? Arriba también. Los balazos tiene de aquel lado. Y... Vidrios abajo. ¿Ves los vidrios que están abajo? Abajo. Aquí abajo hay vidrios. Sí. Comento que entraron los balazos. Y caigan por delante. Porque le quería que el favorito. Ah. También. Ojo. Aquí. Aquí le dio un balazo. Porque la persona que la pintó... Aquí le dio un balazo. Aquí entró una bala por allá. Salió por aquí. Eso estaba estrellado. Lo cambiaron. Y... ¿Cuál fue la parte donde... Pintó el balazo? ¿Eh? Señárala. Señárala. ¿Dónde? Entrálo. 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 ¿Y por qué se lo quitaste? Ah, sí. La acción de la justicia. Y tal vez... En Italia las cosas se podrían permitir como antes. Es una banda muy peligrosa. Que mataron a un policía. No cualquiera lo hace. O sea, entendemos el peligro o el riesgo que se corre. Pero no nos vamos a detener en esta lucha. Vamos a hacerle justicia a esta mujer. Esta jovencita de 28 años. Sí. Que perdió la vida. Que dejó a una niña de 10 años en la orfandad. Y que hoy se le extraña. Que como héroe dio su vida por las víctimas. Y acabó descansando en una gaveta. En el panteón municipal. Hoy estamos más cerca de la justicia. Y no descansaremos. Tenemos ya información proporcionada por el mismo delincuente. Que uno... Si ya lo atendieron. La ruta hasta quedemos con toda esta banda. Tengan claro en cuenta. Muy en cuenta. Que no puede pasar eso. Y seguir tu vida como si nada hubiera pasado. Mataron a una policía. Después te voy a pasar el video recién que llegamos. Ahorita ya está aquí la Fiscalía General del Estado. El área de homicidios en contra de la mujer. Le agradecemos mucho. Está también agradecerle. Muy puntualmente. Al área de inteligencia de la policía de Michoacán. Agradecerle al subsecretario Ricardo Delgado Castellanos por su apoyo. Esta fue una acción coordinada. Y es una acción de días de investigación y de inteligencia. Cuando transmití el martes. El martes te dije que íbamos a darte una sorpresa. Que no se pudo ya el miércoles por varias razones. Movieron la camioneta. Pero nos pusimos a investigar. Nos pusimos a investigar. Y hoy dimos con ella. Yo te agradezco mucho. Y recuerda que para que el mal triunfo se requiere que los buenos no hagamos nada. Hoy los buenos estamos haciendo la diferencia. Y los buenos somos más. ¿Algo que iba a decir, cariño? Se le hizo la comisionada. Los dejan solos. Esto es justicia para ustedes. Esto es justicia, policía de Morelia. Que sepan que hay consecuencias. El que se mete con un policía. Que sepan que hay consecuencias. Estamos con ustedes, señores de la policía de Morelia. Muchas gracias.